Hoy vamos a hablar, hoy vamos a salir, hoy vamos a chingar, hoy vamos a sentir lo que una vez Empieza esta video de reacción, así que no esperemos más y démosle play Ok, ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando? Un niño ya Está leyendo la biblia, qué raro Guau, ¿qué rayos, qué rayos pasa? ¿Qué diablos? Empezó con cinemática Ok, no sé qué está pasando aquí, pero se siente como si va a pasar algo Ahí apareció el guasón, chicos, con un look bastante extraño, unas trencitas ahí para abajo Ay, chicos, en verdad que esto me pone bastante nervioso, no sé cómo que hacen sonar los tambores como si algo fuera a pasar Ok, todos bailando, todos felicidad, pero qué rayos, este niño está como súper serio No sé quién será el que está cambiándose, pero debe ser alguien principal, supongo Ok, chicos, empezó el ritmo Calvón, bebé El guasón, bebé Menor, menor Ah, chicos, creo que el mismo que estaba leyendo la biblia era menor, menor, chicos, ahí está ¿Por qué le dirán menor, menor? Quizá porque se ve menor, claramente Tiene buen voz a Ron No puedo ser tu novio, pues, tu amor Este pirata quiere navegarte No me trates como un ignorante A mí te pienso bastante Fue por ti que me hice cantante Fue por ti que me hice cantante Lo que muchos reggaetoneros dicen Oh, what the fuck, chicos, les voy a mostrar algo, sigamos viendo Oh, wow, ¿vieron esa cicatriz? ¿Vieron esa cicatriz? Miren Miren esa cicatriz, chicos, es como si tuviera una lombriz Algo así como de Resident Evil 4 Como el virus inyectándose en... No, me fui para otro lado Pero bueno, miren esa cicatriz What the fuck La ropa, luego brindar con copas Sé que te gusta alguien decía la roca Pero miren a Larry Over, chicos Esa guata, por favor, Larry Over ¿Cómo puede salir en el videoclip así, por favor? Bueno, vamos a dejar ahí a Larry Over Tranquilito, tranquilito Y vamos a seguir viendo esto Wow, o sea, claramente Larry Over está repitiendo Lo mismo que dice el menor menor Pero como que menor menor Su voz no me está gustando Miren como lo agarra Larry Over Hoy, Larry Over es un loquillo, chicos No hay quien lo controle, por favor Hasta en los videoclips es un loco Hay que admitirlo, chicos Que Larry Over en algún momento da miedo La verdad, da miedo Yo si tuviera a Larry Over al lado mío La verdad Correría inmediatamente Porque es como algo enfermito O algo así Oh, miren eso, por favor Canta muy duro Larry Over Me encanta su voz Es como muy genial Miren esa panza, por favor Larry Over Miren esa panza Póngale una polera, por favor Por eso me llamas para buscarte El menor menor, chicos La verdad se ve muy joven Yo pensé que, no sé, tenía como 15, 13 años Tu novio pues Tu amante Este pirata quiere navegarte No me trates como un ignorante Mami te pienso bastante Fue por ti que me hice cantante Ok, repitió la misma estrofa anterior Sigamos viendo que más tiene este menor menor El guasón bebé repite todo Así incluso Veamos más la locura del guasón Porque la verdad Me está haciendo reír Yeah, chicos Miren eso Las morenazas al lado de menor menor Miren, miren, miren Larry Over Está atrás de menor menor Y me da miedo Es como que lo va a agarrar Y no sé, no sé Da cosa Les dije Les dije Que lo iba a agarrar Miren eso, por favor Ahora está apuntando con el dedo Qué rayos Larry Over Qué piensas Oh, miren Ese movimiento de cadera Por favor Menor menor Se las trae, chicos Te pienso junto a mi maldad Y no te voy a negar Que yo no soy un santo Mi primera dama Volvé este fin de semana Sabes que Te extraña mi cama Contigo no importa el dinero Y la fama Eso mismo Hay que decirle a todas Conmigo no importa el dinero Y la fama Vuelve ahora Deja que pasen las horas Colabora Wandy me dijo Que no se enamora Oh, 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 oh Miren eso Por favor Aquí va a pasar de todo Ya, al principio Se había puesto un poquito Fome menor menor Pero ahora me di cuenta Que la verdad Está todo Controlado Está todo controlado Miren como se lo menean Al menor menor Ahora todos están usando ese corte Así como Gucci Game Como en la canción de Gucci Game Chicos Brian Mayer también Tiene ese cortecito Wow, que genial el video Chicos Me encantó mucho Esos pasos de Larry Over La verdad es un ridículo Este tipo En la buena intención Obviamente Que temazo se mandó El Larry Over Con menor menor Me gustó mucho Se cajeron Así se hace Larry Over Y llegaríamos hasta aquí Con este video de reacción Espero que te haya gustado A mí me gustó mucho La cinemática del principio Y el canto de menor menor Con el transcurso de la canción Después fue viéndose Que cantó muy bien Está durísimo Menor menor Junto a Larry Over Así que Muchas gracias por ver este video Dale like Comenta Suscríbete Si no has visto más videos En mi canal Te pido que por favor Entres y ve a la lista De reproducción De video reacciones Que tengo muchas más Video reacciones Que te van a encantar Ya que estoy subiendo Video reacciones Casi todos los días Así que Te pido que por favor Toques la campanita Para que te llegue La notificación Del video que estaré subiendo Muchas gracias Me despido Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.